Saliendo del territorio marcha una procesión Con rumbo al calvario sufriendo a un varón La cruz sobre su espalda quedándole está No puede caminar No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latinazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito Levántate maldito No puede ser maldito aquel que su dolor exclama con un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire su actuación De Dios de compasión No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latinazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito Levántate maldito No puede ser maldito No puede ser maldito aquel que su dolor exclama con un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire su actuación De Dios de compasión No puede ser maldito